Sabemos que el desafío de bots, sí señores, ya terminó, ya sabemos, pero siguen dando de qué hablar los ex-participantes de este reality de esta última temporada. Una de las más polémicas y que llegó hasta la final fue Guajira, que era amada por muchos y odiada por otros. Lo cierto es que esta mujer siempre ha demostrado que tiene un carácter y siempre fue frentera en la competencia y decía las cosas como pensaba. Esto le acarreó varios problemas con algunos compañeros y en las redes sociales pues muchos la criticaban. Ahora, después de que finalizó el reality, muchos en redes sociales han estado viendo la lejanía que tiene Guajira con todas las concursantes. Pues sabemos que ella la pegó muy bien con May y también con La Flaca. Recientemente vimos una foto de todas las ex-participantes. Estaba Aleja, estaba Kate, Saskia, Karo, La Flaca, May, Juli, estaba también Daniela y Sifu y Alexa, que fue la semifinalista del año anterior. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está Guajira? ¿Dónde quedaste, Guajira? ¿Qué está pasando? Y luego vimos un tiptón de Guajira. Decía que cuando ves a las tipas que hablan una de otra y están juntas, algo así. Lo que obviamente llamó la atención de muchos cibernautas. ¿Será que era una indirecta para sus dos ex-amigas o amigas? No sabemos si lo son. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan?